Conoce la historia de Walter Weng. A días finales de la Segunda Guerra Mundial en Europa, la situación alemana estaba a punto de colapsar, y en su búnker, Hitler puso las esperanzas de la salvación de Berlín al general Walter Weng. Y esto es porque a 30 millas del oeste de Berlín, el 23 de abril de 1945, Weng recibió órdenes del alto mando alemán de ignorar a los estadounidenses y regresar lo más rápido que pudiera a Berlín para reunirse con el noveno ejército, así luchar a los rusos y evitar que Berlín fuera rodeado. Según el plan, atacaron a las tropas soviéticas del sur y del oeste, evitando el embolsamiento por parte de los rusos. Pero cuando Weng lanzó al ataque contra los rusos, la lucha fue despiadada. Sin embargo, al acercarse a Post-Tambia no pudieron contra las tropas soviéticas y posteriormente se obligaron a interrumpir la ofensiva. Y pues también las divisiones aledañas de Host y Buse no lograron avances significativos hacia Berlín, empeorando más la situación. Así que el 27 de abril, el ejército rojo cerró la niña alrededor de Berlín, separando las fuerzas de Weng del resto de Alemania. En esa misma noche, Weng le dijo al alto mando alemán que las tropas de su ejército se vieron obligadas a retirarse a lo largo de todo el frente. Y pues también les dijo que no esperan el apoyo del noveno ejército ya que era imposible seguir avanzando hacia Berlín. Pero Kaiten le recordó que las órdenes del Führer eran más claros que el agua. Regresa a Berlín, solo tú, Weng, tienes el poder de salvar al Reich. Al ver esto, Weng se dio cuenta que la verdad no podría llegar a Berlín. Mejor desarrolló un plan para trasladar a su ejército al bosque. Ahí quería unir sus fuerzas con lo que quedaba el ejército para atacar Berlín y romper el círculo creando una ruta de escape a un corredor para la mayor cantidad de civiles en Berlín. Digo, también recordemos que a este punto del conflicto lo que quedaba del ejército alemán era una combinación de niños, jóvenes, veteranos, una fusión de gente inexperimentada con las obras de a muchas compañías replegadas que sobrevivieron. Y pues también tenían la tarea de combatir a más de un millón de soldados del ejército rojo. Y aún así, el ejército alemán todavía podía darle una pelea a los aliados y luchaban ferozmente. El 3 de mayo de 1945, Weng contactó al general estadounidense William Simpson. Ahora, recordemos que los aliados habían acordado entre ellos que los alemanes podían capitular con los ejércitos que quisieran, sea con los estadounidenses o los rusos, siempre y mientras estén atacándolos. Es decir, para que fuera legal tendrían que estar atacando a los norteamericanos y después rendirse en este caso. Pero bueno, para no complicarla, los estadounidenses mantuvieron lo de Weng en secreto y no le dispararon a ningún soldado que intentaba capitular, básicamente violando el acuerdo que tenían con los rusos. Pero bueno, el general Simpson sí permitió a los soldados alemanes heridos, pero no dejó a los civiles hasta que el puente fuera asegurado. Y estamos hablando del puente que está en el río de la Elba. También se sabe que varios estadounidenses murieron intentando ayudar soldados alemanes y civiles a cruzar el puente. Pero pues ahí viene lo bueno, porque al darse cuenta a los rusos de lo que estaba pasando, comenzaron su ofensiva contra las fuerzas de Weng. Recordemos también que los rusos sí estaban siguiendo a Weng, pero no con mucha intensidad ya que estaban muy ocupados en tomar Berlín. Pero Weng al ver a los rusos romper las líneas tuvo que ordenar a muchos jóvenes al frente donde defendieron sus posiciones heroicamente lo necesario para que los civiles y heridos pudieran cruzar el río de la Elba a salvo. Y según diversas estimaciones, Weng y sus hombres lograron evacuar desde decenas de miles hasta cientos de miles de civiles. Y Weng fue el último en cruzar el río. Enfermeras, jóvenes, mujeres, niños, soldados fueron salvados por la captividad soviética y la caída de Berlín. Solo como nota, días después, algunos soldados fueron regresados a los rusos por oficiales estadounidenses por motivos que aún se desconocen. Pero se sabe que muchos de esos hombres prefieren suicidarse que ser entregados entre los rusos. Y solo como nota, la razón por la cual los alemanes no querían rendirse ante los rusos y hicieron todo esto, es porque ellos estaban conscientes de las represalias que harían los soviéticos ante la población alemana, dada el sufrimiento que los rusos tuvieron en la invasión alemana de 1941. Tres años después del conflicto, en 1947, Weng fue liberado como prisionero de guerra y en el 48 comenzó a trabajar como gerente en una empresa. Desde 1960, Weng era director general del grupo Diel en Nuremberg, que se dedicaba a fabricar armas y equipos militares para el ejército alemán de la posguerra. Y en 1968, él se retiró. El 1 de mayo de 1982, durante un viaje en Austria, Weng murió después de que su automóvil se estiró contra un árbol y unos días después fue enterrado en su ciudad natal. A mi personalmente me fascinan este tipo de historias porque muestran una cara al conflicto que no muchas personas conocen, en donde a veces los héroes se convierten en villanos y los villanos en héroes. Y durante la Segunda Guerra Mundial hay muchas de estas historias, y pues obvias, todas valen oro. No olviden compartir esta heroica historia para que tampoco queden en olvido. Muchas gracias y esto es todo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!